¡Hola a todos! Este vídeo es continuación a un vídeo anterior que dediqué al tema de los cebadores y cómo comprobar los mismos. Este vídeo en concreto es un vídeo de agradecimiento a un compañero de trabajo, Fermín, que es quien me ha dado la idea para la realización de este vídeo. La idea surge por un comentario que me indicó que antiguamente para hacer intermitentes con bombillas de manera sencilla, de manera fácil, se utilizaban cebadores. Que es lo que usaban, por ejemplo, en pequeñas verbenas, en fiestas y demás. Pues vamos a ver cómo sería. Sencillamente tenemos que, a un cable con toma de enchufe y con bombilla, intercalar un cebador en medio. Vamos a ver cómo tendríamos que ponerlo para ver qué efecto conseguiríamos. Por ejemplo, para conseguir un parpadeo lento, tenemos que poner un cebador de menos potencia que la bombilla. Si la bombilla es de 42, por ejemplo, pues en este caso ponemos un cebador de 22. Vamos a tener apenas un parpadeo de la bombilla. Tal como veis. Que queremos conseguir un parpadeo lento. Pues lo que tenemos que usar son cebadores que ya estén gastados. Que ya estén a medias de subida útil o que prácticamente estén a punto de averiarse. Con estos, tal como veis, conseguimos una intermitencia lenta. Y en el caso de que queramos, bueno, no lo he dicho, el cebador es de la misma potencia que la bombilla. Y en caso de que queramos una intermitencia rápida, utilizaremos un cebador de la misma potencia que la bombilla, que esté nuevo, que esté en buen estado. Y con esto, como veis, tenemos una intermitencia rápida. Ya, por ejemplo, si quisiéramos hacer combinaciones de intermitencia lenta e intermitencia rápida, pues en lugar de andar cambiando los cebadores, por ejemplo, haciendo un pequeño circuito con interruptores o con pulsadores, podríamos conseguir alimentar un cebador o alimentar el otro. Pero bueno, ya son ideas para posibles o futuros montajes. Pues nada, que veáis que con un cebador, el típico de tubo fluorescente, podemos hacer la intermitencia de una bombilla. Y para montar una pequeña fiesta en casa, que necesitemos luces intermitentes, pues nada. Ya sabéis que de forma fácil lo podemos conseguir. Pues nada, lo dicho, un saludo Fermín, muchas gracias por el consejo. Y para todos que seguís visitando los vídeos, repara tú mismo.